Salió el libro de Toxicrow. ¿Y de qué se trata? Salió el libro de Toxicrow. ¿De qué se trata? De la máquina de costosa. Se llama, ¿Cómo hace ese millonario con la mente? Está viejo Toxic, oíste. Mira, está viejo. Tú lo ves de ahí, ahí, está viejo, oíste. Yo que pude compartir, por eso no podemos sacar allá, deje. Pude compartir con él, Insuperable, en una fiesta aquí que hubo. Y es un tipo, es lo mismo que él vende por la cámara, está como apaleado. Es un sentido que no, que uno ve. Le da, le da, le da. Le da, le está cogiendo bien, porque el tipo. Él dijo, ¿Cómo hacerse millonario pensando? Yo supongo que pensando en qué sentido. Está bien, porque Toxicrow es la máquina de hacer dinero. Toxicrow es millonario. Toxicrow es millonario, la verdad que decirle, un ejemplo. Un ejemplo de ese barrio. Un ejemplo para todos ellos. Sí. Porque Toxicrow vio que en la música, él ha tenido éxito en la música, pero vio que con lo poco que consiguió, en la música, él no estaba como muy exitoso. Vino a la esposa, me vamos a ponerte a cantar, vio que le dio éxito. Y con el dinero que él tuvo. O sea, que es un ejemplo. Toxicrow es un ejemplo. Un ejemplo, y te voy a decir algo, Néstor. Toxicrow es ingeniero. Ingeniero también. Ingeniero civil. No diga ingeniero civil, diga de... No, estudió. Estudió. ¿Sabes? Que esas son cosas que debería, que la gente debería saber, porque hay gente que no destaca eso. Habla gente que habla muchas cosas de Toxicrow. Señores, Toxicrow es ingeniero civil. Graduado. Creo que de la Pucamayma. Creo que es graduado de la Pucamayma. O sea, que Toxicro tiene lo de él. Un tipo pensante. Ha sabido desarrollar sus empresas. En la parte inmobiliaria. Tiene muchos apartamentos de alquiler. Y el tipo ha sabido sacarle dinero a su negocio. Y en cierto modo, él puede hacer un libro de su vida. Porque es un ejemplo. Yo lo que dije fue, en el programa pasado, que Toxicro, en vez de... Para el público de él, que es más el barrio, tú sabes, hubiera sido mejor un documental de Toxicrow. Un documental de él hablando, tú sabes, de su vida, de cómo él creció. Hubiera impactado más que un libro. ¿Entiendes? Porque el público del libro, del consumidor del libro, como que no lo acepta tanto a ellos. Porque son... Como que discriminan. Por ejemplo, mi amigo, que quiero y respeto mucho, Amado José Rosa. Tú le dices a Amado José Rosa, Amado José Rosa. ¿Usted quiere un libro de Toxicro? Dile, dile. Imagínense usted, Amado José Rosa, Amado José Rosa, ¿usted leyó el libro de Toxicro? Y va a decir, Amado José Rosa, ¿quién es Toxicro? Dios mío. Porque el público de los lectores es muy, tú sabes, medio excluyente, y tienen su gente, y todo eso. Por eso yo decía que impactaba más, ya que Toxicro tiene un canal de YouTube, y él le saca muy bien a los YouTube, impactaba más hacerlo en YouTube, tú sabes, un documental, hablando cuando él creció, y eso, que por cierto, Neto Flow, que yo ya lo sabía, yo lo sabía desde el premio Ski, que le mando un saludo, al que maneja a los muchachos de Raymond y Miguel, muchachos sumamente humildes, esa gente son sumamente, y él y yo estábamos hablando, y cuando él me comentó, sobre la vida de Raymond y Miguel, que venía la película, que ya se está grabando, que está molusco, y sobre la vida de Raymond y Miguel, esa va a ser una película, que va a impactar, porque es una película, que tuvieron los muchachos, pasando Raymond, Raymond le hacían chiste, el papá, para que se le olvidara, se murieran de la risa, y se olvidaran que tenían hambre, eso contó Raymond, o sea, ese mismo ejemplo, más resultado, le hubiera dado a Tóxico, a Tóxico, como hizo Raymond y Miguel, ahora que van a hacer una película, hablando sobre su vida, yo creo que a Tóxico, le hubiera dado resultado, hablar sobre su vida, sobre el crecimiento, y todas las cosas que ha pasado, y lo que pasó con el complot, y todo eso, hubiera sido la primera película, biográfica urbana, dura, y tú sí que no tienes el dinero, y el aporte, para hacer una película de él, no sé, pero no sé, específicamente, de qué trata el libro de Tóxico, voy a ver si lo puedo comprar, si está disponible en la sirena, ¿eh? Sí, 12 dólares, pero creo que es por Amazon, que lo están vendiendo, ajá, a mí me gusta comprarlo físico, creo que iba a comprarlo ahí, en siempre lo traen ahí, yo como tengo, cuando pasó lo de Marino, el libro de Marino Zapete, las personas me preguntaban, que, que cuando, dónde lo conseguían, y siempre lo traían, y ahí está la sirena, y la sirena te puede conseguir, el libro de Marino Zapete, así que nada, vamos a esperar que el libro llegue, no sé si iba a llegar ahí, a esa librería, de aquí, de San Francisco de Macorís, para que usted lo pueda adquirir, pero yo, en mi pensar, creo, que lo hubiera funcionado más, un documental, o una película, algo así, y la gente hubiera aprendido, muchísimo de Tóxico, vamos a una pausa, y cuando retornemos, cuando retornemos, a mí no lo hay, el video de la vida de Tóxico, el libro de Tóxico, mira, tiene recortes, y cosas así, eso es interesante, interesante. Tóxico,